Por este trino dicen que Piag Córdoba no sabe qué es la inflación, por Ruz y Millán para Invelat. La senadora del pacto histórico Piag Córdoba, en un mal intento por defender al gobierno Petro, hace una afirmación que deja ver su desconocimiento acerca de la inflación del país. Mediante la red social Twitter afirmó que, si nunca hubiese financiado por completo el déficit del FEP, la inflación hoy sería mucho menor, pues no solo es de la ciencia económica que va muy mal parada, sino que, además, es desmentida por el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según la senadora, que Duque no haya incrementado el precio de la gasolina para llenar el hueco del FEP, su déficit explica que hoy la inflación sea más alta de lo que debería ser. Sí, así como lo acaban de leer, cualquier persona con un mínimo de sentido común se puede dar cuenta del error en el que cae Piag. El incremento del precio de la gasolina ejerce influencia sobre la inflación, pues, como es evidente y válgase la redundancia, es un incremento de un precio. Ya no solo es que desconozca la lógica económica detrás de la inflación, sino que también parece que no se lee a sí misma, pues lo que ha escrito no tiene parangón. De hecho, el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que el incremento del precio de los combustibles podría empujar al alza de la inflación si se hacía demasiado rápido, pues resulta lógico que las fuertes variables al alza del precio de bienes de consumo, como la gasolina y el diésel, tengan un impacto relevante sobre el índice de precios al consumidor, IPC. Por último, el DANI nos permite ver que, de los 0.3 puntos porcentuales de inflación mensual de junio, 0,13 puntos corresponden al incremento del precio de los combustibles, o, en otras palabras, que el 43,3% de la inflación mensual de junio se explica por el incremento del precio de los combustibles. Así que haber saneado con anticipación el déficit del PEP hubiese tenido el efecto contrario a que Pia Córdoba ingenuamente cree.